No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Lunes y primer día de semana sería una macana si vamos a trabajar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Viernes día, el otro día es sábado, pa' conseguir asado, no vamos a trabajar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Sábado sí, se trabaja a mediodía, total por mediodía, ¿pa' qué vamos a trabajar? No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Domingo sí, no es día de trabajo, es justo y obligado tener que descansar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar Este tema lo grabé en 1964, el pueblo lo hizo éxito, pasaron años, sigue teniendo vigencia Lo cantan en las canchas de fútbol, cuando cariñosamente las hinchadas dicen Lo vamos a reventar, lo vamos a reventar Lo cantan los chicos en las vacaciones de invierno No vamos a estudiar, no vamos a estudiar Lo cantan los jubilados Miércoles sí, tenemos que sufrir, con los 150 no podemos vivir ¡No podemos vivir, no podemos vivir, no podemos vivir!